Tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Cuando nos besamos yo me voy a otra galaxia Tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Dices a tu belleza, a mí me dejas tus palabras Cuando nos besamos yo me voy a otra galaxia Amor, yo contigo la paso bien Tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Dices a tu belleza, a mí me dejas tus palabras Cuando nos besamos yo me voy a otra galaxia Si estoy contigo mi cuerpo se pone intenso Baby, te extraño, siempre te pienso No puedo explicar todo esto que siento Tú vas a ser mi reina, tengo el presentimiento Creo que Cupido me flechó Y desde el primer día te robaste mi atención Yo me imagino contigo agarradito de la mano recorriendo Nueva York Solo dame la oportunidad que yo puedo hacerte volar Y no importa que digan lo demás Tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Dices a tu belleza, a mí me dejas tus palabras Cuando nos besamos yo me voy a otra galaxia Amor, yo contigo la paso bien Tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Dices a tu belleza, a mí me dejas tus palabras Cuando nos besamos yo me voy a otra galaxia Y ni siquiera puedo decírtelo Baby, te juro que quiero tu amor Y desearía que seas mía por un minuto No temo las ganas que yo sé que quieres al igual que yo Tú eres mi diabla Tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Dices a tu belleza, a mí me dejas tus palabras Cuando nos besamos yo me voy a otra galaxia Amor, yo contigo la paso bien Tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Dices a tu belleza, a mí me dejas tus palabras Cuando nos besamos yo me voy a otra galaxia Y-y-y-diabla, tú eres mi diabla Y-y-y-y, tú eres mi diabla Y-y-y, tú eres mi diabla, diabla Y-y-y, tú eres mi diabla Anderson, Yamil Tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Y-y-y-y Y-y-y-y, tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas Y-y-y, tú eres mi diabla, yo me vuelvo loco, baby, cuando tú me hablas